Y en otros temas les contamos que el Centro Cultural de San Antonio se adjudicó un importante programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el cual busca contribuir a la promoción, acceso y consumo cultural de la comunidad. Una inversión de 21.600.000 pesos se adjudicó el Centro Cultural de San Antonio gracias al Programa de Intermediación Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que permitirá contar con los profesionales específicos para el desarrollo de las áreas de mediación, audiencias y marketing cultural, lo que generará una mejora significativa en la gestión del recinto. Nuestro Centro Cultural, que no solamente responde a las inquietudes culturales de la comuna, sino que de la provincia, se siga fortaleciendo en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad. Sumar que existe por medio del Consejo de la Cultura y las Artes, un beneficio también para varios centros culturales de nuestra zona, no solamente en el caso de San Antonio, está también el Centro Camilo Mori, la Comuna del Quisco, también el Museo de Isla Negra. Lo propio pasa con el Museo Vicente Cuidobro. Este programa busca contribuir a la promoción, acceso y consumo cultural de la ciudadanía. Para su cumplimiento, se estructura sobre el propósito de favorecer la circulación de bienes y servicios culturales, entregando financiamiento a agentes y espacios culturales especializados de carácter privado, que desarrollan actividades de intermediación entre el público y los artistas, impulsando la circulación de bienes y servicios culturales y la realización de grandes eventos. Consiste en que el Consejo de la Cultura entrega un aporte de 21 millones y fracción para la gestión del centro cultural. Aquí hay dos productos, por decirlo de alguna manera, que se van a financiar con estos recursos. Uno es un plan de marketing y un plan también de mediación o de formación de audiencias. Como parte de este programa, se realizará un catastro artístico provincial, entre otros productos asociados a esta importante instancia.